Una canción más para todos ustedes. Tú tenderás los días de sol y noches bellas y el fulgor de las estrellas y la luna. Yo tenderé la tempestad y las tinieblas y andaré sin rumbo fijo entre las plumas. No me guardes rencor aunque ya no me quieras. Ni me digas adiós aunque ya nunca vuelvas. No hay castigo más amargo que el olvido ni dolor que sea más grande que la muerte. Que ya con ir y te destrozaste mi cariño. Que otra pena puede estar en él que perder y te. Un abrazo para todos. ¡Hola! Un abrazo. Un abrazo.